Hola a todos nuestros fieles seguidores del cheerleading colombiano, por fin volvimos a Colombia, después de una gran experiencia que vivimos con Juan en México. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo vivimos el campeonato de Global Cheer en Colombia y cómo vivimos el campeonato de Cup Brands en México. Todas las experiencias, las aventuras, los inconvenientes, las cosas positivas, negativas... ¡Oh, perdón! Entonces aquí los dejo con las mejores escenas. Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hace un montón de tiempo que no hablaba con ustedes. Bueno, les cuento que la semana que los muchachos estuvieron en México, yo me quedé acá con un montón de responsabilidades, pero obviamente con todas las ganas del mundo de que todo saliera muy bien. Principalmente teníamos un evento gigante que es el de Global Cheer. Este evento en Bogotá es uno de los más importantes, tuvo más de 62 equipos en competencia, aparte tuvimos dos días de competencia viernes de solo barras, que es una modalidad que se mueve sola aquí en Bogotá. Y el sábado tuvimos Cheer todo el día. Entonces era la primera vez que tenía que enfrentarme a un evento de este índole sola, pero tenía toda la confianza en mi equipo de trabajo. Conté con un equipo de trabajo espectacular, gente que ya ha trabajado con nosotros por más de tres años y algunas adquisiciones nuevas para el equipo de ventas, para el área de descarga de material de archivos y demás. Pero en conclusión todo nos salió súper bien. Uno que otro problemita que no pasó mayor es que lo supimos resolver y que gracias a Dios fue un muy buen fin de semana para todo el equipo de trabajo y todo se pudo hacer muy bien, porque trabajamos en equipo, trabajamos relajados y pues creo que eso fue como la magia de ese fin de semana para que todo funcionara. Hola chicos, mi nombre es Camilo y soy nuevo miembro de este gran equipo de trabajo que es la Agencia LON. Les quiero contar acerca del evento global. Nada, una experiencia inolvidable. En el montaje con el equipo de trabajo que estábamos, tuvimos ciertos contratiempos, pero los logramos sacar adelante. Y ya como experiencia de fotógrafo en PA, nada, genial. Sentir esa energía, tanto de los deportistas como del público. Sentir una presión, no como fotógrafo, pero a la vez querer sacar un buen trabajo adelante, súper chévere. Y nada, espero seguir aportando lo mejor de mí a esta gran agencia, a este gran equipo de trabajo. Después de todos los problemas que tuvimos para llegar a Vallarta, logramos llegar y estuvimos a tiempo para el primer equipo colombiano que se iba a presentar. Y durante todo el fin de semana estuvimos haciendo lo mismo. Lucho video, yo fotos, estuvimos muy concentrados en hacer un muy buen trabajo. Empezamos a planear sobre la marcha según lo que veníamos haciendo, según los videos que íbamos publicando en la página de Capital. El evento fue espectacular. Son varios videos de evento, la organización, los tiempos. Es un evento de talla internacional que ojalá todos los equipos tengan la oportunidad de conocer. Uno tiene el hotel justo al lado del escenario. Y pues vas, te presentas, ves a tu equipo que quieres ver y te devuelves una vez para el hotel. Si se te quedó algo, vuelves y lo recoges muy fácilmente. Entonces como que todas estas facilidades nos impresionaron mucho. Tener el escenario justo ahí en el hotel principal es algo que facilita mucho el desarrollo del evento. No se congestiona el evento, no está todo el tiempo lleno de gente esperando premiaciones porque la gente se presenta al equipo, se va a la playa, se puede ir a descansar, pueden ir a seguir entrenando. Al finalizar el evento terminas más o menos a las 6 de la tarde allá. Vas al hotel, te cambias, te alistas y a las 10 de la noche vuelves. Y el mismo escenario se ha convertido en otro escenario completamente diferente. Listo para una gala de premiaciones. Y además presentan un show espectacular. Este año fue de Catrinas, algo así como lo de la película Coco. Y fue muy bonito, realmente fue impresionante ver todo el despliegue artístico que podían hacer en el evento. Y cómo cambiaron todo un escenario en 4 horas. Sentimos que conocer el campeonato de Copa ha sido una experiencia única y que todos deberían vivir. Por lo menos una vez en la vida deberían estar allá. Bueno, digamos que en México mi rol era hacer todos los detrás de cámaras día a día con todos los equipos que fueron a participar. Para mí fue una experiencia muy bonita porque muchas veces nosotros no tenemos mucho contacto con los porristas. Estos tres días fue una experiencia bonita porque me puedo acercar a ellos. Ver cómo en realidad no simplemente es montarse una peana y presentarse ya, sino que a través de eso hay mucho trabajo. Digamos que los nervios son una cosa difícil. También hubo un momento en el que un chico de NPC estaba calentando y casi que literalmente se le salió el hombro. Pero aún así fueron a los paramédicos, regresaron. Pues lo pudieron curar entre comillas y aún así el chico con dolores y todo salió a presentación y pues lo dio todo. Fue realmente muy bonito como conocer esa otra cara de la moleda que muchas veces nosotros no vemos. Y nada, pues fue genial. Me sentí muy identificado con ellos por todo el esfuerzo que hacían. Literalmente cuando salían a presentación se me erizaba la piel y casi que quedaba afónico de los gritos. Porque era muy emocionante verlos recorrer miles de kilómetros y presentarse en este gran escenario y darle a todo. Fue una experiencia muy bonita, enriquecedora en todo sentido y nada, espero seguir compartiendo con ellos. Porque en medio de esta experiencia se formaron muchas amistades. Entonces es una experiencia bonita que pues ha dejado mucho para mí como persona. Entonces nada, eso fue todo.